La segunda parte de este ejercicio va a consistir en hacer que esta página web sea adaptativa, es decir, que cambie su distribución cuando cambia el tamaño de pantalla. Vamos a coger el navegador y vamos a ir haciéndolo más estrecho. Y cuando llega a un cierto tamaño, si observáis, ya no me ha puesto la disposición en cuadrícula que tenía antes, sino que me he vuelto a poner los elementos uno debajo de otro. Incluso los botones de las redes sociales me los ha puesto también uno al lado de otro. Y además, la navegación ya no me aparece, sino que me aparece el simbolito de la hamburguesa y voy a hacer que cuando yo ponga el puntero encima de la hamburguesa, se despliegue la navegación para poder ir a una página o a otra. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Bien, para hacer esto voy a utilizar una regla de CSS, aquí en el archivo de estilos, CSS, que se llama las media queries. Esto consiste en lo siguiente. Voy a poner aquí arroba media. Entonces lo que va a hacer es preguntar al navegador por las características de algún tipo de medio. En este caso, lo que me interesa es la pantalla. Entonces pongo aquí media screen. Le estoy preguntando al navegador que me dé datos de la pantalla y le voy a decir que en el caso de que, esto se pone así, and, la anchura máxima sea, por ejemplo, 768 píxeles, que es el que se suele tomar como límite entre una tablet y un monitor de un PC, pues le estoy diciendo cuando la máxima anchura de la pantalla sea 768 píxeles, es decir, de 768 píxeles para abajo, al tamaño de una tablet o de un móvil, pues el estilo, haz lo que yo te diga aquí dentro. Si lo que hay aquí dentro contradice cualquiera de las cosas que hay aquí fuera, cuando la pantalla es pequeña va a hacer caso a lo de aquí dentro, no a lo de fuera. Y en caso de que aquí no haya nada que contradiga a lo de fuera, pues va a seguir haciendo caso a lo de fuera. Entonces lo primero que quiero hacer es que desaparezca mi cuadrícula, poner los elementos uno debajo de otro de mi página. Así que lo primero que voy a hacer aquí en mis media queries, en el media, va a ser decirle que mi cuadrícula me la haga con un display de bloc. Pues simplemente con esto, si yo guardo y recargo, al hacer la página más pequeña, observar cómo efectivamente me pone los elementos uno encima de otro. Primero, arriba el header, la navegación debajo, el main debajo, los botones de las redes sociales debajo y el pie debajo. Ahora lo que voy a hacer es poner estos botones uno al lado de otro. Fijaos que estos botones no son más que imágenes, que están aquí en el aside, aquí tengo el aside, y dentro tengo cuatro elementos figure, dentro del cual hay una imagen. Recuerdo que los elementos de imagen son elementos en línea, pero el elemento figure es un elemento de bloque, con lo cual lo que le voy a decir es que en el caso de que la pantalla sea pequeña, me haga estos elementos figure, elementos en línea. Voy a venirme aquí a estilo, y aquí dentro del media queries también, del media screen, vamos a decirle que en el aside, los elementos figure, me los haga con un display en línea. De acuerdo, si guardo y recargo, observa cómo efectivamente me los ha puesto en línea. Bien, pues ahora vamos a cambiar la navegación, de forma que cuando la página sea estrecha, aquí únicamente me salga la hamburguesa, y en la navegación se despliegue cuando pase por encima de ella. Para ello lo primero que voy a venirme aquí es al indés, y vamos a poner la hamburguesa, aquí dentro de la división de navegación, pues vamos a poner por ejemplo un botón, y dentro del botón vamos a poner el símbolo de la hamburguesa, que es ampersand, almohadilla, 9776, punto y coma. Vamos a guardar, vamos a recargar, y aquí tenemos la hamburguesa, es un poco pequeñita. Voy a darle un identificador para poder darle estilo. Vamos a este botón, pues da igual, lo vamos a llamar por ejemplo en app 0, en consonancia con el app 1, las 2 y las 3 que tenemos aquí. Voy a venirme a estilos, y voy a decirle que este nav 0, me lo pongo un poquito más grande. Vamos a decirle font, font size, el tamaño, vamos a ponerle al doble de tamaño, 12M, este es el doble de tamaño que le da el navegador por defecto. Vamos a venir aquí, recargamos, vamos a guardar el índice que no lo he guardado. Recargo, y aquí tenemos la hamburguesa un poquito más grande. Le voy a poner con el mismo estilo que tienen los otros vínculos, pues vamos a venirnos a estilos. Este es el estilo que tienen los vínculos de la navegación, pues vamos a decirle que me da el mismo estilo a la hamburguesa, al napsero. Vamos a guardar y a recargar. Aquí lo tengo. Bien, y ahora voy a decirle que cuando pase por encima, que me dé el mismo estilo que da a los vínculos cuando se pasa por encima de ellos, que cambian de estilo. Pues voy a añadir aquí una coma, y vamos a decirle más cero, dos puntos, joven, cuando el puntero pase por encima de la hamburguesa. Guardo, y recargo, y aquí lo tengo. Cuando pasa por encima, cambia de estilo igual que los otros. Bien, y ahora quiero que cuando la página se ancha, como aquí, la hamburguesa no se vea, y que cuando la página se estrecha, los vínculos no se vean. Pues vamos a venir a estilos y a decirlo. Este es el estilo para cuando la página es ancha. Pues aparte de darle el tamaño de texto a la hamburguesa, le vamos a decir que el display sea known, que no me la enseñe. Y cuando ya, si la pantalla sea pequeña, le voy a decir que el display es más cero. ya que sí sea in-link. Vamos a guardar. Recargo. Aquí sí se ve. Y cuando la página se hace ancha, deja de verse. Pues ahora vamos a quitar la vista de los tres vínculos cuando la página es estrecha. que no me los enseñe. Vamos a guardar. A recargar. Y aquí tenemos cuando la página es estrecha, ya no me enseñan los vínculos. Solo me queda hacer que cuando el puntero pase por encima de la hamburguesa me despliegue los otros vínculos. Fijaos, si yo lo hago así, cuando el puntero pase por encima de la hamburguesa que se desplieguen los otros tres vínculos, cuando quiero ir a pincharlos, el puntero ya no está encima de la hamburguesa y ya no voy a ser capaz de pinchar los vínculos. Así que lo que voy a hacer es crear un elemento que contenga tanto a la hamburguesa como a los tres vínculos y que sea cuando el puntero pase por encima de ese elemento o cuando estén desplegados. No me sirve el elemento nav porque si no, me desplegaría los vínculos incluso cuando el puntero estuviera fuera de la hamburguesa porque el elemento nav ocupa todo el ancho de la página. Así que voy a crearme una división aquí que englobe tanto al botón como a los tres vínculos. La voy a dar un nombre de identificador para poder darle estilo. Por ejemplo, desplegable vamos a cerrar aquí el div y lo que me interesa que ese desplegable tenga un display en línea que no me ocupe todo el ancho de la página que ocupe solo el ancho de su contenido para que el menú se despliegue solo cuando ya esté encima de la hamburguesa o encima de los vínculos no cuando esté por aquí por esta zona. Entonces vamos a venir aquí a la hoja de estilos y vamos a decirle que mi desplegable en línea. Bien, pues ahora yo quiero que cuando el puntero pase por encima del desplegable en el caso de que efectivamente estemos con la pantalla pequeña bien, pues ahora quiero que al pasar el puntero por encima de esta división del desplegable se desplieguen los tres núcleos. Para ello vamos a venir aquí eso cuando la pantalla es pequeña por eso lo voy a hacer aquí dentro del media query. Entonces le voy a decir cuando el puntero pase por encima del desplegable tanto el nav 1 como el nav 2 como el nav 3 me los ponga con un display de bloque para que vayan para abajo. Bien, pues voy a guardar todo voy a recargar y vamos a controlar efectivamente se me despliega la navegación cuando yo me quito de aquí encima se queda solo la hamburguesa con lo cual pues tendríamos ya este ejercicio terminado.